La retienen y llevan fruto con aguante En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, o sea, el mensaje del reino. La tierra representa el corazón simbólico de las personas. La semilla que cayó en la tierra buena echó raíces y se convirtió en una nueva planta, por ejemplo, una de trigo. Luego, produjo 100 veces más fruto. Pero, ¿qué fruto da la planta del trigo? ¿Plantas más pequeñas? No, lo que produce son nuevas semillas, que con el tiempo llegan a ser nuevas plantas. En esta parábola, una sola semilla produce 100 semillas. ¿Qué relación tiene esto con nuestro ministerio? Supongamos que hace algunos años nuestros padres o unos testigos nos enseñaron la verdad. ¿Cuántos se alegraron al ver que aceptábamos el mensaje del reino? Se puede decir que sembraron la semilla en una tierra buena. La semilla siguió creciendo hasta que estuvo lista para producir fruto. Así como una planta produce nuevas semillas, no nuevas plantas, nosotros producimos nuevas semillas del reino, no nuevos discípulos. ¿Cómo las producimos? Al predicar el reino. Cada vez que de una forma u otra proclamamos este mensaje, es como si esparciéramos el mismo tipo de semilla que se plantó en nuestro corazón. Por lo tanto, esta parábola nos enseña que daremos fruto con aguante siempre que sigamos predicando.